Exclusivo Amigos de ERTV Difusión en el programa Punto de Emociones Hoy tenemos una sorpresa extraordinaria porque hoy tenemos una gran cantante que está haciendo su gira por toda España bueno, tiene un álbum en su haber está en la Casa Discográfica de Madrid y está ahora con nosotros está en la emisora de ERTV Difusión y más concretamente en el programa que ya sabéis que tenemos variados invitados hace poco hemos tenido a Concha Velasco aquí en el Teatro Olimpia y vamos a recibir a Michelle Ross Buenas tardes Michelle, ¿cómo va todo? Hola, buenas tardes José Pues muy bien, muy contenta Qué alegría que estés aquí con nosotros compartiendo tus éxitos tu trabajo, tu discográfico bueno, y cuéntanos cómo ha sido esta gira del nuevo disco ¿cómo se llama el disco? ¿te llevas mucho tiempo en la música? Bueno, lo primero quiero dar las gracias por su invitación al programa y es un placer para mí estar contigo hoy un placer para ti y a tu programa súper emocionante bueno, yo llevo con un álbum que se llama Realidades Urbanas a la venta desde hace más o menos dos añitos y lo tengo en todas las plataformas un poco más importantes y bueno, vendí mi copia crítica y a través de esa venta dije, bueno, que vamos a ponerlo online y bueno, pues el disco fue funcionando poco a poco, poco a poco creando un nombre fueron creando un club de fans y bueno, hasta hoy que estoy creando un show que se llama Michael Rolayde con Serda Producciones y llegamos ya a tres bodos tres bodos en Toledo en Albacete y en domingo todos en Murcia y la verdad que muy contenta muy feliz porque está saliendo adelante todo este trabajo que llevamos con Jonathan Reyes y Regis que es el actor principal que hace Michael de Fina Gentero bueno, contenta que me enrollo me emociono Serda Producciones es la casa discográfica donde estás Sí, ahora bueno, no es una casa discográfica es hacen producciones audiovisuales, musicales y hacen giras llevan artistas y llevan el grupo Tascanduri que es un grupo también infantil que mueve mucho y bueno, básicamente no hay chica de producción Bueno, y en esta empresa es la primera vez que estás con ella ¿Has grabado el disco allí? Ahora es tarde No El disco lo grabé lo grabé con otra empresa con Anderblu Luego, el último single que acabo de sacar que se llama Baby Mal lo he grabado con el avanza de Sten que también es colaboradora de él aquí en Madrid con tan mollos en los eventos con el que tiene un populismo de gente pero verdaderamente Sten la producción es Michael Roller o sea, es la gira que estamos haciendo de Shawn Michael Jackson Oye, que maravilla Bueno, y entonces ahora has estado en cuatro ciudades españolas pero tienes en proyecto hacer más trayectoria Sí, sí, sí acabamos de empezar Sí, la semana que viene por ejemplo vamos a León vamos a estar en Tenerife también en Junio bueno, vamos a recorrer muchas ciudades muchas ciudades esto para nosotros verdaderamente acaba de empezar y eso es que lo que nos dure mucho pues sí, queremos poder ver Esperamos en que vengas aquí a Valencia Por supuesto ya se lo dije yo a nuestro amigo Carlos Bueno, Carlos tenemos que decir que es la agencia de espectáculos Son Espain que es donde también tengo el gusto de trabajar con ellos Yo también me ayuda muchísimo y por eso quería nombrarle porque gracias a él estoy yo hoy hablando contigo así que pues estamos de verdad encantados de trabajar con Carlos Son y Liz son unas bellísimas personas yo me encuentro con familia y de verdad que estamos trabajando con espectáculos Son con Carlos y Liz haciendo toda clase espectáculos de Michael Jackson pero su recuerdo sigue muy vivo anoche en Toledo cientos de fans no quisieron perderse un tributo al rey del pop con uno de los mejores imitadores la gira recorrerá toda España la semana que viene van a estar en Albacete Jonathan Reddick se mete en la piel de Michael Jackson lleva haciéndolo desde que era pequeño en el escenario sus gestos y sus movimientos resucitan al rey del pop yo y sus casetas de thriller de bass y ya lo vi y vi en un gol que por primera vez de thriller y me enganché aunque han pasado casi ocho años de su muerte el recuerdo de la leyenda de la música sigue muy presente entre sus fans este espectáculo nace de la admiración para mí es mucha responsabilidad y lo hacemos de máximo respeto y admiración que creo que es el más grande de todo el tiempo 15 temas con una mirada puesta en escena para trasladarnos a los grandes éxitos del cantante era un inventor de su estilo los que hacemos música y los que bailamos sentimos tantos esos golpes de música un el eco que se entrega y que contagia al público tiene seguidores que le imitan vengo con la espirita clavada que no lo he podido ver en concierto y se atreven a cantar en 1982 thriller se convirtió en el disco más sentido de todos los tiempos 35 años después sigue muy vivo pues con la música de este mito del pod con Michael Jackson nos vamos al deporte y el tiempo de Castilla-La Mancha nosotros volvemos esta tarde después de los toros sobre las 8 hasta entonces buena tarde esta tarde ¡Suscríbete al canal!